Cuarto mes, WTF, tanto tiempo vamos haciendo strips ni cagando, pensé que era nuestro segundo mes Mierda, pensé que era una persona, ni cagando, ¿qué es esto, huevón? Amor, ¿qué es esto? Mira Mira, ¿qué es esto? Parece una persona Sí, huevón, cierran la puerta, me estoy asustando Tierra la puerta, qué horrible No había nada, mamá, mamá Hoy, pareció una persona, sí o no Pareció una persona, franco